MENEMISMO Y EL FUTBOL ¿Seguró la Yabana? ¿Seguró la Yabana? Es MENEMISMO Mariana Nani es MENEMISMO Mariana Nani es el gran MENEMISMO Me baño el champán Chorreame Bañarse en champán, chorrea MENEMISMO Dame pizza, dame champán, tirámelo en el pecho Uno a uno Hay mucho humo, digamos El MENEMISMO, claro El MENEMISMO es el creador del fútbol y el humo Osvaldo es un vestigio del MENEMISMO, claramente Osvaldo encajaría perfecto en el MENEMISMO Cuando era pibe veía la tele y decía Yo quiero hacer esto Y lo hizo, soñador Es más importante lo que pasa fuera de la cancha Que lo que pasa adentro, digamos El aguante Desde ya Las declaraciones El aguante, Martín Souto es MENEMISMO Mar de fondo Mar de fondo es MENEMISMO Es MENEMISMO Sí, sí, sí El comienzo, Mar de fondo El comienzo, sí Hay un surgimiento o crecimiento de las botineras ¿También puede ser? Sí ¿Se podría decir? Sí, sí Se afianzan, se consolidan Se crea, se crea No sé si se afianzan Es Qué lindo Mariana Nanis es una Es una botinera Yo tengo otras A ver De las primeras Sonia Pepe Con los bambinos No la tiene esa No la tengo, no la tengo de cara Modelo Modelo, modelo La Pradón La Pradón Sí, la Pradón es re MENEMISMO Con Arseno Arseno Con Arseno Con té de coca de Arseno Y con Isla Ahí tengo una Graciela Borges con Languila Gutiérrez Eso es MENEMISMO Languila Gutiérrez se recontra MENEMISMO Languila Gutiérrez Arqué huracán, ¿no? Excelente Estuvo con la cronista O con el periodista de Taze Sport La Morocha Bueno, no me acuerdo No sale el nombre ahora ¿En serio? Silvia Zuller Silvia Zuller es re MENEMISTA Silvia Zuller y el plantel de San Lorenzo 95 De Don Vino Veira Es lo más MENEMISTA del planeta El trencito loco El trencito loco Ir a jugar en trencito Tenés que ganar Con ese estado de ánimo No podés perder jamás Nunca Es que ese es el secreto El MENEMISMO era más ganador En el fútbol Vamos a escuchar Algo que era bien MENEMISTA Era el Televín Tenemos un audio No vamos a poder ver obviamente El Televín gráficamente Pero vamos a escuchar Aragusa y Macaya Sentirlo Sentir el Televín Esta fecha hubo varios penales El Central El Central sale y lo deja solo La música del juguito de Family Game Bueno Eso es hermoso La presentación de algo obsoleto Como el Televín Es hermoso Que nos venden humo Diciéndome Esta es la solución A los problemas La contra de Telefera El Telerep Apá Me acuerdo Que era con los muñecos Eran muñecos Eran muñecos Tipos de 100 pies de computadora ¿Qué equipos MENEMISTA subo en los 90? Vélez Apá ¿Por qué? Contra el Milan Sí, Vélez contra el Milan Vélez contra el Turco Sí Digo River River de los 90 Es súper MENEMISTA Gimnasia La Copa Centenario Gimnasia Pecheándola contra el Independiente En el Bosque El San Lorenzo de Bambino En el 98 San Lorenzo de Bambino Vengan a Rosario Felices y en familia El Turco García El Turco García Es muy MENEMISTA Hay jugadores MENEMISTA A ver ¿Qué sería el jugador MENEMISTA? ¿Un 20 de humo? Un fiestero Un fiestero También yo veo un MENEMISTA A un jugador En equipo grande Que es horrible Sí Eso es MENEMISTA para mí Por ejemplo Chamí Alphonse Alphonse Chamí Bueno, pará El Boca ese El Boca de Bilardo Lleno de figuras Con Verón El Diego Gilly González Era un All Stars Era un All Stars De MENEMISMO Tengo uno Que es desde 2000 Se me fue un poquito De MENEMISMO Pero me parece Takahara Y Takahara Encajaba perfecto Además lo traen Con el 1 a 1 Takahara Ahí justo ¿No? Se fue el helicóptero Macri MENEMISTA MENEMISTA Y PF por Takahara Directamente El Mono Burgos El Mono El Mono Burgos Rock El Mono Navarro También El Mono Navarro Montoya Usuriaga Usuriaga Decíamos también El doping El doping ¿No es muy menemista El doping? El doping positivo El doping positivo Ojo El doping positivo Es muy menemista La enfermera colorada Es menemista Tenemos varios doppings Bueno el de Maradona Es el más recordado Tenemos el de Unali Arquero Unión Gran arquero Pacet Pacet dio positivo Dio positivo Todos los días Usuriaga Que bueno Así terminó La paró de pecho Traviat Arseno Té de coca Arseno El famoso té de coca Que lo engancharon Con doping positivo Y dijo que había Tomado un té de coca Con el tigre Areca Lo engancharon Lo mandó en cara Más o menos El tigre Se hizo el ego moral Le tiró la Travén Valderrama Es menemista Esos rulos Son menemistas Sin dudas El lagarto fleita Y la chilena La chilena El lagarto fleita El chilaver El piojo López Perdón El piojo López El piojo López Despidiéndose El piojo López Si no hubiera menemismo No hubiera jugado En la selección Totalmente Castrilli es menemista Si No no El Diego encarándolo A Castrilli En la cancha de Vélez No me habla Somos seres humanos Somos seres humanos Pará Gribol Gribol se Recontra menemista Y la palmada en el pecho El bambino Ni que hablar La palmada en las colas Ni que hablar El bambino y el coco El coco Cópola Todo eso Ya se sabe Está recontrasumido Después hay modas Modas menemistas Dámelo todo El pelo teñido A lo palermo A lo maradona A lo chacho codet Ese flequillo Goicoche Y la publicidad De los calzoncillos A Satanás Páez Teñido el pelo Si Después tenemos Me gusta porque Empieza a surgir Ya destapás una olla A la caja de Pandora Y empieza a salir Menemismo para todos lados Hay de todo El buzo de Chilabert ¿Hay algo más menemista Que el buzo de Chilabert? El buzo de Nacho González El del mono El del mono también El de Chilabert tenía Al bulldog El bulldog Más obvio El arquero con un buzo particular Claro El de Gato César Tiene un gato Bien Un creativo El de Bueno El de Narro Montoya Tiene un camión Claro Conduciéndolo él ¿Te imaginas ahora Rodríguez? El rusito Con el camión de Moyano Conducción Moyano conducción Ay boludo Hay que hacer un buzo así Hay que hacer un buzo así Qué lindo Con la cara La caricatura de Moyano El buzo del Goico El buzo del Goico Es el 90 El estrafalario El de todos los colores Una explosión Una explosión Si lo buscamos ahora En Mercado del Goico ¿Cuánto puede llegar a valer Ese buzo del Goico? No se olviden Que dejamos afuera Inglaterra En los 90 Con lechuga Con lechugita roa Con lechugita roa Lechuga roa Lechuga roa Se me hace que está en Nepal Ahora Está en un templo Sí, sí, sí Un templo Shaolin Más moda Tengo más moda Las medias bajas ¿Son menemistas? Las medias Las medias bajas Que no te llegan a la rodilla El saco arremangado A lo mateico también Sí, el saco arremangado La vincha La vincha El albati El arquero con pantalón largo El Nacho González El arquero con visera Es 90 El arquero con gorrita Es 90 O es más Con visera Más que con Guzmán Sandro Guzmán No, Sandro Guzmán Horrible Bueno, el pelo largo Ahora ya ni se usa Ya no se usa Tenemos a Canigia A Batistuta El Piojo Fernando Redondo El Turco García Fernando Redondo Transpira uno a uno Sí Sí, sí, sí Qué lindo Se fue a México Para seguir en la onda Claro Hay pocos jugadores Ahora con pelo largo Muy pocos Videla era uno Y se lo cortó Se lo hicieron cortar Bueno, no había barba Ahora parece que está de moda La barba, ¿no? Es verdad Había un poco más de bigote Había bigote Eso me gustaba un poquito Y en los noventa Había mucho bigote suelto Sí Pazuchi me acuerdo, ¿no? Pazuchi Quizás no sea estricto De los noventa Un poquito anterior Un poquito antes Pero bueno Viene con la onda ¿Primeros botines de colores? ¿Se podría decir? Sí, el botín blanco El jugador de botín blanco Era el distinto El rojo también Empezó para hacer Sí, sí, sí La lengüeta del botín Larga Hermosa Excelente Yo me acuerdo del botín de Palermo El Puma Tenía una lengüeta Se pisaba Se pisaba la lengüeta Una cosa de loco El arito El arito No, el arito Verón, me acuerdo El Diego El Diego El Diego representó todo Estaba tenido Tenía arito Tenía la lengüeta Tenía las medias bajas Y la cocaína Por eso está mágico Por eso está mágico Y la camiseta de Parmalá También Y hablar Bueno Ya se nos termina el programa Así que vamos ya Yo sé que podremos hablar De menemismo y fútbol Toda la noche Pero Tenemos unos audios Porque hubo un hecho Trascendental y mágico En los 90 Menem jugando Un partido En 1989 Con la selección Jugando para la selección Claro Vamos con el primer audio Del Diego Opinando Sobre esto ¿A qué me vas a decir? No, no Al presidente Al presidente No se le dice nada No, no No hay problema No hay problema Nosotros sabemos De que De que Ya Ya vendría a jugar con nosotros Es un orgullo Para Para nosotros Entonces Vamos a ayudarlo Vamos a entenderlo ¿Cómo entiende usted Este país O este nuevo país O este esfuerzo Que está haciendo el país? Yo creo que Todos los argentinos Tenemos que apoyar Yo tuve la posibilidad De tener tres bautismos seguidos Y poder hablar con mi familia Poder hablar con la gente Y la gente Está con mucha esperanza Y bueno Yo se lo voy a transmitir Si puedo Al presidente Porque Porque claro Estamos todos esperando Que Que él De una vez por todas Saque a la Argentina De donde está ¿No? La sacó La sacó nomás La sacó La vendió Hizo todo ¿Sigue siendo amigo El Diego De Carlitos? Y no sé Si ahora Si viste como es el Diego Hoy es amigo tuyo Y mañana no Mañana sos un traidor Real Sos un rofo Bueno El doctor El doctor Carlos Saúl Inmediatamente Opinó sobre esto Mientras lo masajeaba A Galindres Bueno doctor Ha llegado el momento De mostrarse ante el público Vamos a ver Como anda la cosa ¿No? Pues yo creo Que va a andar bien Si es que los muchachos Me dan Lugar Espacio Y no me exigen demasiado Pienso que puede Andar bien Bueno ¿Cómo se hace esto? ¿Qué le dice Bilardo Por ejemplo? ¿Qué habla usted Con los muchachos Antes de salir? Porque algo van a tener Que hablar No No hace falta Los que Tenemos conocimiento Del fútbol Por ahí No hace falta Que hablemos Hay que actuar Hay que correr Hay que Ingeniárselas En la cancha Hay que ingeniarse En la cancha Y esa música La música La música Muy la venta La música Excelente todo No necesita hablar Con Bilardo De nada Porque los que saben De fútbol Los que sabemos Lo que conocemos Improvisa 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 Así fue Así lo fue Vamos Méndez Le dijeron ¿Cómo vas a gobernar? No sé Los que sabemos De gobierno Vendemos 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 empresas Es la salida Más fácil Bueno Así fue Cómo se iba calentando Este partido Cómo se iban Preparando los jugadores ¿No? Y de repente Tenemos una salida A la cancha Que vamos con el que sigue A ver Sí, 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 sí Nos estamos acercando Al doctor Mene Que está posando Para los fotógrafos Junto con Diego Valdaruda Doctor ¿Qué recibiste Espectacular? Espectacular Emocionante Y entrar a la cancha Con estos ídolos Son mis ídolos ¿Qué más puedo? Presidente de Argentina Practicar uno de mis deportes preferidos Y nada más Ni nada menos Que con astros Del fútbol argentino Y mundial Al lado de Diego Maradona Que a todos Es uno de mis sueños Y aquí estoy Es uno de mis sueños O sea Él se permitía Soy presidente Juego con el Diego Me saco una foto Pero ¿Sabes qué es lo mágico? Que nadie lo cuestionaba En ese momento Imaginate ahora Cualquier presidente Diciendo Voy a jugar un partido Con la selección Habría lluvia De quilombos Twitter Twitter a pleno Twitter oposición Gente quejándose Cristina en pantalón corto Viendo a la cancha Igual todavía en ese momento No nos había roto el orto Era en el 89 Recién No, no Todavía está No, puedo arrancar Pero un presi recién electo Tampoco podría hacerlo Ahora imaginate En diciembre Tenemos elecciones A masa Imaginate que sube Se sube masa A vos que estás ahí jugando Imaginatelo Imaginatelo Si entran más a la cancha Lo dejan Lo dejan solo Se van todos Abandona el equipo Abandona el equipo Sí, le van a decir de todo Pero a él no le decían nada Carlos Al ser menemista Ya de sangre Podría hacer lo que quería Yo no entiendo Cómo nadie lo vio Me entendés Taco Está jugando Ahí al lado del Diego Sí, sí, sí Hay magic por todos lados Tacos Vamos a escuchar el audio De zurda Sigue Diego Ahí va Maradona que tocó Venía Justi tocando Devolución de menem Gran jugada Qué lindo pase puso adentro Otra vez va menem Toca otra vez de menem Está Canigia De Canigia adentro Uno le salió bien La otra no le salió tanto Pero el público aplaudió Viene Maradona Ya no valía Era linda Ya entusiasmó la gente Bueno, con la gestión Viene el contraataque Tiene que bajar menem ahora Hay que correr La suelda La suelda Batista Menem Hizo lujo Hizo lujo Toca de Brown buscando a la derecha A Maradona Va Maradona Se caga de risa Se caga de risa No, es tremendo Es tremendo No, hay lujos por todos lados Qué lindo Qué lindo Tiene que bajar Los sueldos Mucha expectativa de la gente Mucha expectativa La gente pagó su entrada Para ir a verlo Para ver a menem jugar Qué lindo Lujoso menem Fin del programa Entonces podemos seguir Si quieren hacemos otro Una hora más No, una hora más no Pero la semana que viene Si quieren retomamos Tenía cosas como mágicas Como la vuelta del Diego La quiebra de Racing Uff Ah, mirá, mirá La teníamos guardada La teníamos guardada La teníamos guardada Todo el programa La link La link La link era re menemí Re doblando Re doblando Chicos, nos vamos Redoblante mediante Nos veremos el lunes que viene Muchísimas gracias Quiero convertirme en una tortuga Para esconderme de toda la basura Que sale de tu boca